Es importante decirlo, hay que hacer todo lo posible por bajar los niveles de contaminación aquí en el Valle de México. Los incendios forestales, siguen los incendios forestales y eso también desprende partículas nocivas para todos nosotros. Y bueno, vamos con Enrique Martínez. Vamos, vamos. ¿Cómo estás Enrique? Buenos días, tienes esa información importante, mucha gente no lo sabe. ¿Cómo estás? Pues bien y mal. ¿Por qué? Bien, porque estoy aquí con ustedes y mal, porque ayer se me ocurrió contestar que iban a ganar los rayados. Reclámale a mí, también no me reclaman. Ahorita verán. Alonso Cabral, dinos qué pasó la noche de anoche. ¿Cómo estás Gina? Muy buenos días. Lalo, ¿cómo andas? No estamos hablando de eso, por favor, enfócate a lo que hablo. Dices que por qué somos dispersos y vamos. ¿Quieres que cantemos Pimpinela? Todo el torneo, todo el torneo, friegue y friegue y friegue y friegue. Y bueno, pues ya te rebasé y no dices nada. Ya te sientes como no sé qué. No dices nada. Es correcto. Así es, Lalo, tienes toda la razón. En Estados Unidos, el Pentágono informó que 32 de los 40 prisioneros del centro de detención... ...la Cruz, las autoridades investigan las causas que provocaron la desecación de esta lagoa. La guerra también hace mucho calor ahorita. Mucho, mucho calor. ¿En cuánto estarán ahí en tu tierra ahorita? Pues yo creo que sí llegan hasta los 40. No sé hoy por hoy, pero bueno, en temperaturas extremas en el estado de Chihuahua, yo creo que se han llegado hasta los 49, 50 grados. Ay, caray, ay, ay. Yo creería que sí. Ahorita te lo voy a investigar exactamente el límite. Saludos a Chihuahua, ¿no? Pero sí es muy extremo. Igual en las temperaturas bajas, desciende bajo cero bastantes grados. Oye, Acapulco, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de la cantidad de basura? Sí. ¿Tabía en Acapulco? Porque ayer me andaba viendo quién sabe en qué lugar y bueno, yo entiendo que Esteban me extrañe, pero no, estaba aquí en la Ciudad de México Esteban. Sí era, sí era, sí era. A ver si pronto ya... Se fue a Quinta Monterrey a ver el partido, cómo perdían los rayados y la cachamos. Qué bueno que no fui porque muy mal ese partido. Oye, ese es un premio nacional, ¿no? Este que tienes allá atrás. Sí, mira cuántos reconocimientos tiene. Oye, mi querido Esteban, pues al rato regresamos. ¿Para qué va? Oye, pero contéstame, sí había un caballito, ¿no? También en esa caricatura. Está todo, mira. A ver. Está toda la colección. Ah, está. Yo lo tengo aquí, este es el caballo. Hay deportes de cada ciudad. A ver, a ver, si tú fueras la capitana del barco, ¿qué pondrías a hacer, Alonso? ¿Soltar las amarras, elevar el ancla? Pues sí, supongo que... No, no, algo... No, él sería como el que... Limpiar pisos. Limpiar pisos. Limpiar pisos, creo que eso lo haría muy bien. Se le ve que sí, trae talento. A ver, Alonso, haz el movimiento con tus manos. Lalo. Para el otro lado, con Villagi. Lalo, así como dijo Ulises, Lalo. ¿Te saludo? Ok. Yo no entiendo. Está muy raro. Mira, podría ser así. Pero bueno, ya cuéntanos mejor de los... ¿Qué haces? Tú eres como Mónica y Ross también, ¿no? No, esto es soltando amarras. ¿Sí? ¿Y si le hago así? Oigan. A ver. Oye, Gina, a ver, Gina, tengo una pregunta. Pregúntame. ¿No crees, Gina, que está un poco obsesionado Lalo Salazar con... ¿En quién estás pensando? ¿Con Andrés Baca? Pues yo no sé, pero él no me había dicho nada de él y tú sí. O sea, aquí hay dos obsesionados en todas las horas. Te lo acaba de decir hace un segundo. Está obsesionado con Andrés. Te lo acaba de decir hace un segundo. Te lo acaba de preguntar. Que si se iba en el barco él con Andrés. Vamos a ver este momento en que una segunda ambulancia llega al lugar de un accidente. No, 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 ve, ve. Se naciste y cae el culo. No, 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 no. Ay, no, qué malos recuerdos, qué malos recuerdos. Oigan, la imagen que vamos a ver a continuación es muy fuerte. No, 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 no. Gracias.